Por otro lado mi gente, en otras ocasiones hemos visto como Jomayra Ganchoso habla un poquito de más y se equivoca Pero en esta ocasión la presentadora se lleva los aplausos del público por decir una tremenda verdad a En Contacto de Coavisa Sobre cómo está aprovechando y creando polémicas románticas Como el tema con Valeria Gutiérrez en el inicio y luego cómo sacar un provecho en San Valentín con Grace Chan Creo que no lo dejan hacer su trabajo a Miguel, que lo que están haciendo, yo no creo que él haya venido a ser presentador Yo creo que este es el reality buscándole novia a Miguel Melfi, porque ya definitivamente esto es un show Y ya me parece hasta un punto un show barato, porque si tanto primero salen dando comunicados que no, que Miguel lo dijo Yo quiero estar solo cuando se lo vinculó con Grace, no, y yo la conocí todo bien, Grace también dijo no me gusta Y ahora los dos se prestan para este show, pero yo creo que Miguel lo que está haciendo es ceder a una producción Que le dice, bueno mira, con esto tenemos un rating, hay que hacerlo Yo sí creo que tienen que dejar que Miguel haga, oye ya mismo se terminó, el rating, el reality Y yo no he visto nada de ese reality, yo lo que veo es un contra reality que es lo que le están haciendo a Miguel Buscándole novia por todos lados Y como dije, fue aplaudida por muchos seguidores en las redes sociales Y es que en contacto de Covisa y sus presentadores en general, solo viven de las polémicas y cizañas que ellos mismos inventan Y en lugar de buscar a nueva presentadora de En Contacto con la mansión de las estrellas Se han pasado buscándole pareja a Miguel Melfi Y es que si no hay polémica o cizaña creada por esos presentadores El programa no tiene ningún chiste